Bienvenidos a otro video más de Overcooked, espero se la estén pasando bien Yo soy Vir y vamonos al video No, el nivel de competición desbloqueado es... ciudad Ok Bueno, una estrellita Tú eres nada Será nada Ahorita lo vamos a intentar, vamos a avanzar 4 veces Sigo con mi hijo Sigo con mi negro El negro El negro No mojaste Ok, vamos a ver qué pasa aquí Qué hamburguesa Pan Puedes cruzarte, ayúdame cabrón Ah, el pan no se necesita este, cortar, perdón La cebolla, el tomate Ok Este necesita sal Bien Cebolla Tomate, la carne hay que asala Ahí tírasela la carne wey ¿Cómo se tira? Le apreto a X Y esto no más quiere Quiere quegetle Espera, esperame No sé qué ¿Cómo se pone? Pues hay que cortar la primero supongo wey Quítate ya voy a cortar la primera bien otra cebollita no te ha gustado la carne, no se nos vaya quemada estamos en el segundo, ya estamos haciendo el segundo si yo no he pedido ya esta ven que otra cosa de pan, ya tenemos el tomate, hay tomate ya he hecho por la carne carne, no estoy bien quemada listo, ahi esta arriba, ahi esta arriba llévala el plato, el plato allá esta el plato abajo entonces yo corto carne yo corto carne, perfecto quítate ok, vamos a poner varias carnitas para que ya tengamos listo esta bonita se me olvida que la carne se tiene que cortar me lleva la chingua sale dejate la otra cosa que malos cocineros somos la carne, la carne, la carne se queman ponen el pan en el pan ponen el pan en el pan ok, bien, perfecto voy a cortar el puto aquí ah, puto, puto, puto nada mas ese es carne y la lechuga esta ya no, ya esta, ya lo llevo yo lo llevo yo, se quema la carne aquí sal ven voy a lavar atrás sigue una de carne cebollita y... no, por lo que otra cosa ok, ya tenemos la de la pan la de la lechuga la de la lechuga yo pongo la carne, vale espérame no, eso no hay dos carnes ya hechas ah, ya están hechas ah, perdón sale ya sale ya está la carne, ponla, se bónsela ya sale, ¿cuál sigue? nada mas carne y hamburguesa sale aquí está nada mas sale una carne ya me dijiste que tenia una, ¿no? listo ya está vale, ya está voy a lavar atrás sale, 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 sale ok, ahí sigue espérame sigue una con carne, cebolla cebolla y... esa onda sale carne, cebolla me falta la cebolla, me falta la cebolla la cebolla y lechuga bueno, esa pendejada pero me sentiste lechuga lechuga, la cebolla y lechuga son igual, las dos son verdes salieron que no las dos son verdes, da igual corre, 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 corre ahora sigue, nada mas este ahí está, nada mas lleva el pan y la carne, wey el pan y la carne, listo ahhh, llévalo coge la pinche, necesitas un plato, wey ahí está el plato, allá está abajo de ti aquí está, ahí está, ahí está ah, llévala así que, ya tenemos eso falta esto ah, esto no se corta, me lleva la fregada falta la carne quítate la carne jajaja, no me lo pongo la carne llévala calentada no, eso tiene que cortar quítate quítate que es el fermento mate oye, dices tú que es lechuga oye, lechuga es la misma peneada ahhh, vale, caché, teníamos hicimos 146 bueno, hicimos más que antes dos estrellas bien, ah, ganamos un gato el gato es chef sí, vamos ok, vamos al siguiente, a ver qué padre de hecho se puede bajar hasta el 4 creo que sería más fácil el 4 sí, nos va al 160 bien, vamos a ver para ganar es que la del palco sí estaba muy difícil sí hay que nos escogido el gato y su pandilla 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 ok que tenemos que hacer, cebolla por eso voy pícalo, pícalo yo te llevo atrás puta, es que me confundo con mucho control de fuego ándale, ándale llévalo, llévalo, yo lo traigo ya son tres, no, falta una puta, quítate dale fácil, llévatela dulce muy grande perfecto ponlo en este de acá y ya después yo me la llevo ok puta, tenés una cebolla me lleva la ching con cubada llévatela, llévatela no te quito la cebolla llévatela llévatela ve la baltaste mientras ve la baltaste mientras ve la baltaste mientras ahí está arriba por el otro lado ya entregue el platillo ya tomate, ya tomate dale vamos arrotando siempre tú hacia la derecha y hacia la izquierda dale para que no nos enrollemos acá, 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 ahí está llévatelo, llévatelo yo te lo llevo que fuera cebolla pura cebolla, pura cebolla El brujo de champiñón, te lo traigo un champiñón, ponlo acá, ya lo pico A ver, te pongo otra Llevate todos los champiñones, lo que yo regreso Cuidado, se te quema Sale, sale, sale Va a entrar la cebolla, va a entrar ¡La cebolla! ¡Mórrele! ¿Qué sigue la cebolla? ¡Champiñones, champiñones! ¡Ella está abajo los champiñones! ¡Se te quema, se te quema! ¡Ay, se te quema! Espérame, espérame, pongo los champiñones Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Voy a ponerlo Caliente, 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 que voy Que lo van a usar Sale Le sigue Ya están, de hecho, ¿no? Ya están, sácalo ¡Ya están los champiñones, wey! Todavía le falta Ah, entonces le falta Listo Entregalo, entrégalo, entrégalo, rápido Rápido ¡Aaah! No importa, no importa Tíralo, tíralo, ya, ya Te va a caer el otro cliente, bien ¿Qué seguía? Champiñones No sé, no sé, no sé Llévate las dos de tomate, wey Llévate el otro, llévate el otro No importa que lo perdamos Tú piensa en el siguiente Si ya lo perdimos, ya no importa Tú sigue ¿Este es cebolla o champiñón? No sé qué cosa sea Sí, es champiñón Llévate el champiñón Llévate el champiñón ¡Ah! El segundo, huevón ¡Sácalo! 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 Y de hecho, ahí te faltó el tomate, wey Sí Espérame, te preocupes Llévate el champiñón Llévate el tomate Toma ¡Sale! ¿Qué sigue? Después el tomate, el champiñón ¡Falte el tomate! Tomate en la casa Espérame No, 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 no ¡Sale! ¡Ah! Te falta el plato, los platos, los platos, los platos, los dejaste arriba, güey, ahí están, corre, corre por ellos, corre por ellos Ahí están los platos, corre, 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 recogela, recogela Se te quema No Ahí están, corre, 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 por lo menos ese que traigues, güey Corre Corre Ya no nos da tiempo Ya no nos da yo, con nada, ¿eh? ¿Qué haces, pelota? No, no, vamos a una estrella No, es la dos Sí, dos, porque son 80, ¿no? Perdimos 40, 140, acabamos en 100 Siguiente estrella, 160 Es que no tengo que perder ni uno Pa' que lo veamos alcanzar Vamos a ver A ver qué rollo No nos dieron nada, vamos No me gusta el gatito, me gusta más el negro ¡Ajá, se mamó! No, no, te gusta el negro Ese mamado, güey, está chingón Ok, a ver Este es de pizza, otra vez, creo No, hamburguesas Hamburguesas, ok Eh, la carne El pan, el pan Me encanta el pan Y... Ah, es que hay que cortarlo primero, carajo Cierto El pan no se corta, güey No, el pan lo puse en la... Ah, ya me acordé Es que este se mueve, güey Quédate arriba Cuidado, cuidado, no te vas Ya te bajaste, volvimos madre, güey Lleva Ponte a hacer otra cosa Ponte a hacer otra cosa, nietra Cualquier cosa nos puede servir Y luego vemos qué cosa La carnita, la carnita ¡Ah! Quita la carnita asada Ahí la... La carnita asada Es carne, es carne Ahora sí Corres arriba Ok, este, lechuga Una, esa carne Porque necesitamos bastante carne Ahora sí, tenemos que entregarle la lechuga y la carne, güey ¿Tal, trate? Bueno Sale El pan Subite carne porque luego Luego va a hacer falta Igual que lechuga Por si hace falta Pan La lechuga, la lechuga, la lechuga Tomate, tomate Es que no lo alcance a subir Vení, pero El ese hay algo en el 9, es que todos necesitan Bueno, voy a seguir sacando los carnes La carnita, la carnita La carnita Hay que ponerlo en el sabor Falta el tomate Tú ten listo el tomate que te vas a traer El tomate aquí está, ya mamá No sé que lo jales Aquí está, güey Ahí te lo dejan La carnita ya está La carnita la va a platito La carnita la va a poner arriba Sale Ahí te que cuenta qué clase de chef lo dejan Ahí solo Entré, ahí está, güey Métela ¿Cuál es el tomate? ¿Cuál es el tomate? Acá está abajo, acá está abajo Acá lo llevo Quita tiquilte ¿Cuál es este? Ahí está Ya ¿No le has casado bien la carne, güey? Ah, me llevo, pero si que estaba Cuidado que va a cambiar Dale ¿Qué te falta? Ahí tienes lechuga Te falta lechuga, bien Lo voy a poner aquí arriba, a ver Aquí Quito esta otra lechuga de aquí Cuatro lechuga de aquí Perfecto ¿Qué es el plato? Lo que es blanco La carne, muestra, se quema la carne Sale, ahí te lo dejan la carne Voy a cortar este Esperá, me te lo subo de arriba Porque luego, luego, luego Esta madre no deja Llévate los platos Voy a cortar los platos No, si no ha salido ninguno sucio, güey Ahí están los dos de abajo en la lornilla Nada así Tú me los sacaste ¡Corre! ¡Yo tengo plato! No, pues ya valiste, güey Ya los lavo, chaca, chaca, chaca Tú ves juntando mientras a todos los demás, güey Ah, si puedo ¿Juntar otro plato sucio? ¿Juntar otro plato sucio? Acá está, acá arriba Ah, no, pero ya Ahí voy, ahí voy Déjamelo, déjamelo Entregue esta carne, le voy a dejar acá arriba ¿Está sacando la carne? No, esto te voy a sacar la carne, güey La tolla esa mete la guirín en esta de aquí, güey Ahí está Yo tengo que sacar más carne, espera Tiene repollo Que sube arriba Ahí está Sale ¿Qué falta? Más carne Más carne Plato Bájame el plato, bájame el plato, bájame el plato Bájalo, bájalo Quítate Sale No te vas a poder agarrar todo el plato No te vas a poder agarrar todo el plato No te vas a poder agarrar todo el plato Ahí está Ah, ahí está en click Sale No te hay otro plato Otro plato Agárralo Agárralo Me lo hubieras botado una más, güey Sale 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 el plato ¿Qué te falta? Tomate Pónselo a la hamburguesa Pónselo a la hamburguesa Pónselo a la hamburguesa Pónselo a la hamburguesa De una vez ¿Qué? ¿Para qué? No estaba jugando Plato, plato Llévaselo, llévaselo No, es difícil Ah, está retirando maldiciones, viste Le apretamos 120 No, no se lo fue a ninguno No se fue a la buena ¡Ah, mira el Mapachito! El Mapachito No, no, no llevan a rocket No, a nivel de competición es lo que hagas El mapachito El roque A ver que dice Un señor cebolla dice Saludos a mis pequeños amigos Ahora estamos en el año 1900 ¿Cuántos años han pasado? Dos, no tres Si era el 93, dos años Ah si, el odisei, puta madre Hace dos años El tiempo pasaba volando, no es cierto Estais progresando Pero todavía tenéis que seguir trabajando En vuestras habilidades de cooperación Si vais a enfrentaros a los retos que os esperan Viajad al este Donde os esperan más cocinas Adelante amigos Basura, no os dio nada Ay cabrón Ah mira ¿No hacen sus amigos de esa manera? Pip, 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 pip A ver No, no hace sonido Pensé que hacía sonido el carril Bueno, nivel 2, 1 ¡A la madre! ¿Será que se va a mover los camiones, no? Sí A la madre, se va a poner perrísimo Vamos a ver, ¿qué rollo? Déjale, no, un saludo al perdido Sí Te aseguro ni el otro, ni pedo Ahí te vamos Usted saca lo que puedas A ver Corta, corta, corta Necesitamos ahorita de todo De todo, de todo, de todo Quita, 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 quita Saca, saca la cebolla, la cebolla, la cebolla La cebolla, el tomate, carajo Toma, toma, toma Quédate, ya, quédate Ahí está, ahí te di todo Yo me trajo ya Seguir sacando de todo acá Cocínalo ahí y entregarlo Le estoy poniendo pan a todos En cuanto se acerque Vienes a coger carne y todo eso Vamos a amasar Y la carne te la picada Dale, deboye Taca, 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 taca Pero sí, pórrale Ya está, ya están los tres No, le falta uno Le falta de chivas Oh, madre Carne, carne, carne Ah, ¿qué? ¿Dónde está hecho? Oh, madre ¿Qué pedo? ¿Dónde se entrega? No sé ¿Dónde se entrega, la verdad? Más carne, pica más carne Pica más carne Pueblo, luego, luego Tata, 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 tata Las carnes asesinadas Está, así Esto lo desrotamos Que no me sirve everywhere Despertinio Despertinio Sale Ya está, hoy Ya tienes los tres Tata, 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 tata Tھicate de ahí La carne Ahí te pPS Esperame Ahí hay dos carnes De hecho Me falta un lechuga Tanta madre Ahí no queda pura carne, ahí no queda pura carne. Nada más lleva de la pura carne. No te vayas a quedar del camión, tú quédate de aquel lado. Me sirves más de aquel lado. Son dos de carne, son dos de carne. Dos de pura carne, nada más. Si lo perdemos no importa nada. Acuérdate que tenemos después el siguiente. Está otro de carne, sale. Ah, pero si tiene carne wey. Sabes que tiene dos. No importa, no importa, no te preocupes. Carne, carne nos falta ahí. Dale. Preferible que entreguemos uno y no que no nos falte uno. Dale. Falta uno, falta... Ah, es que la revolvimos y lleva la chinga. ¿Qué le falta? Lechuga, 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 lechuga. La madre, la carne, la carne. Lechuga, lechuga. Lechuga, lechuga. Lechuga, lechuga. Lechuga, lechuga. Sale. Ahí se pone todavía en entrada. Bien. Lechuga, lechuga, lechuga. Lechuga, 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 lechuga. Ah, ya la cagué. Me viene por acá. Lechuga, 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 lechuga. La madre, la cagué. Lechuga, 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 lechuga. Yo no quiero. Pon carne, pon este... Mientras estas tortas. Sí, él es lo primero. Pon los bolillos. Ok. Tú quédate allá, acuérdate. Como siempre, quédate allá. Nada más ven a buscar lo que necesitas. Chacate, chacate, chacate. Lechuga, 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 lechuga. Y luego que se te va. Aaaaah. El principal te vas a agarrar una carne. No, no, no. Sí, es que es simple la carne. No, no, no. Ya no te va a tiempo, puta madre. Tire la... ¿Y toma carne? Ya no. Ya está después también. Bueno, no. No parta. ¿Este ruido? ¿Este ruido? Ah, ya no. Ya por un poquito. Una estrella. Una estrella. X90, ¿no? Creo, verdad. Sí. Bueno, no importa. Por dos. Espero les haya gustado el video. Yo soy Vir. Nos vemos la próxima. No se os olvide dejar un comentario. Alguna sugerencia en el dibujo que quiera ver. Eh... Darle like. Apretar la campanita. Y suscribirse para ayudarme. Yo soy Vir. Nos vemos la próxima.